Amor, maravilloso puede ser Nosotras, juntas, unidas, vamos a destruir a esas yeguas Dígame una cosa, Rosa, ¿pudo entregar lo que yo le di? Sí ¿Y tiene respuesta para mí? No, no, mire, no tengo respuesta porque la señora dijo que no va más No quiere más ¡Él es el Fierro González! ¡Vamos! 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 ¡No se la rubia, papá! ¿De verdad creíste que me ibas a dejar afuera de todo? ¿O te olvidaste que somos socios, idiota? ¿O qué me estás amenazando? ¿Y vos? ¿Qué me estás probando? ¿No te diste cuenta que si yo quiero en un segundo te arruino la vida? ¿Vos sabés por qué nos dejó papá? Sí, porque ustedes dos se pelearon mucho No, no es por eso, no ¿Sabés por qué nos dejó? No es porque mamá y papá se peleaban Es porque papá está de novio con Natalia Natalia ¡Lucas Pedrazo! Lo que pasó entre nosotros fue hermoso ¿Y lo que pasó? Te quiero proteger Gabriela no va a parar Va a empezar una guerra y no quiero que sufres ¿Qué me estás queriendo decir, Julián? Que tenemos que frenar Que tenemos que frenar acá Papá está arrepentido Nos extraña y quiere volver acá a casa con nosotros ¿Acá? ¿A casa? ¿Qué están pensando ustedes? Dígame qué están pensando A ver, por favor Ponle un pie en esta casa y yo me voy Escúchame, escúchame a mí Es mi papá Y yo quiero que esté acá Quiero que seamos La familia que nunca fuimos Bueno, yo me voy De acá no se mueve nadie Basta de estupideces, por favor Ahora sí Vamos a hablar tranquilos Los tres Perdón, tengo que atender Le mando un besito de tu parte ¿Qué querés que le diga algo? ¿Qué querés que le diga algo? Hola, sí Dame el teléfono Dame el teléfono Porque yo juro que estoy borraco Dame el teléfono Ángeles, ¿qué pasa?